Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara Hispana de Houston. Estamos muy orgullosos de tener a nuestra siguiente invitada, que es miembra de nuestra Cámara. Ella es la doctora Gracia Rojas de Life Essentials Chiropractic. Muy bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora Murillo. Es un placer hablar con usted hoy y gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar esta conversación con algo que es muy importante en particular cuando hablamos con la comunidad latina acerca de su bienestar y lo que puede hacer un quiropráctico que puede realmente cambiar la vida de la persona diaria. Cuéntenos un poco de los servicios que ofrecen. Sí, siendo un quiropráctico de cuidado correctivo, tratamos a pacientes por dolores de cabeza, de espalda, de cuello, pero más que nada tratamos el problema de la raíz. Lo que la mayoría de personas no consideran es que el dolor es un porcentaje extremadamente pequeño comparado a todo lo que tu sistema nervioso puede hacer. Tu cerebro manda señales a todo tu cuerpo por tu espina dorsal. Si tienes desalineación, esas señales empiezan a reducir y desacelerar y puedes tener síntomas como mareos, problemas de la presión, indigestión, problemas reproductivos, entre muchos otros, porque esas señales no están llegando a ciertas partes del cuerpo por la desalineación. Otro ejemplo que te puedo dar, doctora, es si tienes un trabajo donde te requiere estar sentado todo el día en la computadora y tienes, digamos, hormigas en los brazos o en las manos, puedes pensar que tienes túnel capiano, pero los nervios en tu cuello llegan hasta tus brazos y tus dedos. Esa es una de las razones que tomamos rayos X en la clínica para ver dónde exactamente está el problema. Tomamos radiografías antes y después de la primera sesión para poder ver tu progreso después de solo una visita. Y los ajustes son específicos al paciente dependiendo de lo que veamos en los rayos X. Mucha gente tiene miedo de las redes sociales y dicen, ay, no, el ajuste no, le tengo mucho miedo. Bueno, en realidad lo que se oye es nitrógeno saliendo de las articulaciones y eso sucede cuando hay movimiento y retiramos presión, ¿verdad? No son los huesos tronando y no tiene que ser nada que temer. Al contrario, ser ajustado es la parte favorita de la mayoría de nuestros pacientes. También hay que tomar en cuenta que muchos de esos videos usan micrófonos, ¿verdad? Para aumentar el ruido que se oye. Entonces, buscar una persona que sea profesional con toda la certificación como la tienen ustedes de Webster, etc. Es sumamente importante en su selección. Y además, leí algo interesante acerca de mujeres que están embarazadas. Cuéntanos de eso. Bueno, las mujeres embarazadas durante el parto es mucha presión en el cuerpo, ¿verdad? Durante el embarazo también podemos ayudar al cuerpo a abrirse, dejándole al bebé más espacio, porque algunas veces el bebé está mal posicionado, ¿verdad? Y nosotros ayudamos al cuerpo a que el bebé se pueda ponerse en mejor posición él solo, ¿ok? Ahora, el estrés que el cuerpo tiene durante el embarazo, como dije, es tremendo. Y vemos mucho éxito aliviando el dolor de espalda durante el embarazo, pero también durante el parto, sin tener que tomar un epidural. En la clínica también vemos a nuestros pacientes tener menos náusea y su tiempo de parto disminuye por al menos 24%. Bueno, información muy importante, por favor, de nuevo queremos que usted apoye a nuestra miembra de la cámara. Ella está aquí con ustedes, aquí en la pantalla le vamos a poner la información donde usted puede hacer su cita y ir a buscar ese apoyo de nuevo. Es importante siempre, como le hemos dicho, buscar a profesionales que saben lo que están haciendo y que tienen un gran interés en su salud. Doctora, antes de cerrar, ¿algo más? Gracias otra vez, doctora. Y me pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok. Y la clínica está localizada en 5425 Highway 6 a 300 Missouri City, Texas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en octubre en el evento de nuestra cámara que es el Launching Anual aquí en Houston, el más grande en todo Houston. Que le vaya muy bien, gracias.